Hola, soy Carlos Herrero, soy Excel Nobleza, somos una de las empresas del medio más grandes del país. Las novedades que tenemos en la planta, nosotros somos convertidores, somos productores de polietileno, nosotros lo extruimos ahí en planta, tenemos capacidades de hasta 10 tintas de impresión, trabajando en flexografía, actualmente tenemos unas nuevas líneas de impresión, laminación y en general nuevas líneas con capacidades de nivel mundial, la tecnología también a tope de nivel mundial. Tenemos ahorita las capacidades también de repeticiones más grandes del país, tenemos innovaciones como METREX, que es metalizado a registro, utilizamos materiales de polipropileno, BPP, poliéster, polietileno, baja densidad, metalizados, aluminio, también ya hacemos aproximadamente pouches retortables, en fin, etiquetas, bolsas de todo tipo, si nos vienen a visitar podemos mostrar nuestro gran portafolio de productos.